Y está Piri también ahí en la murga Todos bajaron a colaborar porque estamos en carnaval Con la mancha, llévense que si no en la murga nos tapa Tomá, muchas gracias Esto es todo lo que hay en el canal para hacer Te la podés sacar ya, tiburón, parecés de la gata flora Bueno, ya está hasta el lunes Ya está Bueno, ¿cuánto queda? Este, ahora el programa no empezó todavía Hoy explota, este programa explota Es viernes, vamos El lunes Hay una amiga mía que nos vino a saludar Un aplauso Hoy vino a ver el programa, no puede creer que Sin efectos especiales, esto es todo en vivo Escuchame una cosa Bueno, ahora, para los que nos están viendo Vamos a entrar como estamos los viernes Esto fue nada más que una Esto fue una, claro Esto fue un approach Que hacemos para los que es bien Oye, es bien, déjenme romper los huevos Piri quiere aprender a tocar la gusela Piri quiere aprender a tocar la gusela Tiene menos cancha Piri lo encontramos, antes se inundaba Callate Callate Yo les voy a contar Antes Palermo se inundaba Cometrapo Cometrapo ¿Qué excusación? Esto se hace de extraño Rara Bueno, listo Bueno, basta Basta, eh Basta porque llamó al doctor Vila ¿Y la tina? Antes, antiguamente Se inundaba Palermo Esto era una chachamota ¿Qué cosa? Un día vimos que venía Gracias Es todo En la música es todo Y Tatú es el Jaco Seller Bueno, venía un canasto Flotando por Firroy Como un Moisés Un canasto embetunado ¿En betunado? Ah, con betún Pelotudo, ¿qué es embetunado? Eh, depende Tal vez tú un marrón Y el betún negro El único marrón Es el suyo Bueno Eh Está gracioso el coágulo Hay que lo provocar Lo empecé Es bien No, no Hay que tenerlo bien Y con el médico Porque cualquier sacudón Se le mueve el coágulo Se pone banana Porque viene el programa De mierda Dice Estás invitado el domingo Bueno Estás invitado Que hagas un concurso Con Yese ¿Para qué me la pongo Si me gritan? Eh A partir del lunes Vamos a hacer un concurso Donde A lo mejor a fin de año Hay un premio sorpresa importante Bueno Vamos todas las noches Vamos a tener acá Un parecido a Yese No hay No hay Si usted se parece a Yese Soy único Si le dijeron Que se parece a Yese Si algún amigo Le dijo Cace Yese Vení Viste que Preséntese acá Si Roy ¿Cuánto es? ¿Eh? 1650 Van y preguntan Por el vikingo Que va a estar a cargo De todo lo que va a ser La compulsa El casting El lunes Vamos a ver si La fonda que vos conseguiste De los fideos Una comida Para que usted haga Saca a sus amigos Mirá la comida Eso se ganan Mirá lo que se ganan Mirá lo que se ganan Mirá Ahí está Ah sí Pepe Apoli Un amigo Ahí en Caridó Mauro Moyano Ahí mete el chivo Martín Podemos ser tan humildes Bueno No hay nada No hay nada O a elección Es esto O una patafrola Vamos a ver Si usted se parece a Yese Tiene su momento de éxito A partir del lunes Queremos un Yese Un Yese Por si se nos muere este Tenemos urgente Porque tenemos contrato Por tres años O un kilo de la Sí, claro Claro Te digo Ah ¿Cómo se llama la heladería? Aversa De la heladería Aversa Los quesos del centro Agrotécnico regional De Venado Tuerto El CAR Decía que estamos en 2023 Pecaría Pelle También Un pulpo Usted elige ahí Diez, doce premios importantísimos Callate Pero en todo basta Ah, el perfume de mierda Que usé El perfume de catorce El catorce No, el veintiuno Qué fragancia El veintiuno Bueno Usted puede elegir Entre una variedad ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando Iba a la quermés Que le decían ¿Qué quiere? Un platito Un patito Un osito Bueno, acá puede elegir El premio que quiere Pero lo más importante Es divertirnos Es divertirnos Que ya parezca No se pierdan el domingo Tres de la tarde Porque se lo está chiquiando Estoy aprovechando Estoy aprovechando Creo que quiere que le pegues Creo que quiere que le pegues Acomodale la cervical Uno, guau De acá para abajo Pará, pará Pará, pará Pará, pará No, no, estoy pegando Javier, si tenés miedo No, le estoy haciendo otra torta ¿A qué hora de que le duela? ¿Vas a venir al programa el domingo? No Estás invitado ¡Bata! Se está poniendo colorado Chicos, le va a dar algo Escuchame Escuchame una cosa Estás invitado Pará, y se pone duro Se pone duro ¿Viste? Hoy es Ayer fueron empanadas Hoy es Bueno, bueno, bueno Las discusiones arriba En recursos humanos Las discusiones Hoy es culo de comadreja En su hierba Con fina hierba Con fina hierba Bueno Usted ya cambió Gracias a Dios Se salvó este programa Bueno La idea Si usted se parece a Jesse Pará 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 Vos O es nada O es tanto Antes de entrar con este programa Que tiene de todo Quiero decir Venía el Moisés con el agua Y estacionó Es terrible Estacionó En la puerta de la radio El Moisés Y se movía Sí Era un contenedor de basura Bueno El Tano salió de la casa En chancleta Que vivía al lado El de aceite Y a Chere de inmundo Y dice Che Ahí que es mierda Tirada de la esquina Fuimos a ver Y era una cosa negra Chiquita así Alguien ponía las papas Sí Alguien ponía las papas Había un paquetito negro Paquetito negro Le miramos la cara Ya Bueno No se quejaban Bueno Lo llevamos a la veterinaria Que estaba acá a la vuelta Lo analizó Para que lo desparasiten Para que lo desparasiten Parvo Y todas estas cosas Y el veterinario Dos o tres veces Lo tiró así Ahora sí Quiero todo Bueno El doctor Vila Que es más bueno que nadie Que tiene un corazón de oro Dice Dice ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Digo Lo encontramos a la puerta Y hasta aquí Entrenlo Lo entramos Lo alimentamos Lo alimentamos Lo empezamos a dar los canjes Claro Las empanadas Le dieron cereal Cereal Unos encariñan Sí En esa época estaba Maru Botana Lo que sobraba Se lo tirábamos Así adentro Los lemon pies Adentro del canje Los lemon pies Y hoy Es nuestro querido Piri Claro Se toca el mismo A la bubucera Bueno Y acuérdense que No es joda Si usted Quiere Ser el próximo Jesse Venga acá Finroy Finroy ¿Cuánto? 1650 1650 Anótese Y todos los días Lo llamamos Mucho taxista Hay parecido a Jesse Hay mucho Hay mucho Yo vos sabés que Estoy viajando Y en todos lugares Hay un Jesse ¿Pueden hacer dibujitos animados también? No No, no, no No inventes boludeces ¿Y si la vida te pone un Jesse por delante? Siempre Esto no es crónica TV No, no, no Por crónica ¿Qué tiene que ver? No inventes boludeces acá No me vengas a hacer sensacionalismo perrita No, acá no sé muy bien ¿Entendés? Ahora, ¿por qué pareció a mí no a Javier? Es poco democrático esto ¿Esto es poco democrático? Hay que tener un mate Hay que tener un mate Este momento Este es el tipo de la calle Te agarra para tirarse ¿Quién es el hombre más famoso de A24? Hoy que estamos en la ruina Vos ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo Mariano Jesse Decíselo No le peguen a Jesse No le digan la paz Enfóquenme Pobre Yo me divierto un montón Una maravilla Enfóquenme Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Estás cómoda? Sí ¿Querés que te acomodemos algo? No, gracias Estoy bien ¿Querés más lugar? Me falta Dorne Ya lo echamos a Dorne ¿Querés más lugar? No, estamos bien Gracias, ¿eh? Un gusto Bueno, ¿arrancamos? Pronto volvemos con las clases Chuchuchuches y los tipos No, ojalá fuera No, Franco Vos no te pareces No No, no Ya te digo una cosa Cuando yo era joven No La mandíbula El acción de Jesse Es el siguiente Los esposos de las fanáticas Llegamos mejor a los 50 Que Luis Miguel ¡Mamátenla! Esa es la acción ¿Hay algo para tirarle? Pesado Acá Los esposos de las fanáticas Llegamos mejor a los 50 ¿Los mujeres fanáticas de Luis Miguel? Y todas las mujeres son fanáticas No, todas no Miren, Emilce no No, no me gusta No, no son más jóvenes Miren lo linda que es Emilce Ay, muchas gracias Periodista Locutora Futura psicóloga ¿Alguien más? Licenciada en comunicación audiovisual Ah Sí La verdad que Un poquito ¿Cómo vos, tiburón? Y viene acá y no labura ¿Viste? Me divierto Y bueno Es mi momento Al tiburón lo estudia Bueno Bueno, ya está Ahora vamos a darle inicio Al programa ¿Qué pasa ahora? Mirá donde lo tiene Habla tanto Uh, me toca Tomá Respirale Respirale Tiene el aliento un poco Para la de pecho Se da cuenta lo que es bueno Ahí está Ahí está Se la llevó el tiburón El tiburón Hoy comió No Bocaditos Bocaditos de culo De comadreja ¿A la fina? Fermentados A la fina ¿Y a? No Hierba no No es hierba Basta, pibe Basta Bueno, che No, se seba ¿Viste? Tiene la pluma Bueno Hay una señora invitada acá Claro Que tiene tres espas ¿Dónde están los espas? En Obelisco No es para tanto En Belgrano En Florencio Varela Y ahora, bueno Estaría bueno que te puedas decir Bueno, muy bien Después dame que te vamos a hacer el chivo Por haber venido Muchas gracias Lo puedo repetir Lo puedo repetir Si quiero ¿Dónde? Dinoma está en Obelisco Sede central Obelisco Belgrano Florencio Varela Y próximamente En Núñez Están todos invitados Para venir a turismo Disculpad Bueno, muy bien Vamos a ir todos a turismo ¿Y qué hacen ahí? ¿Qué hacen? ¿Masajes, faciales, corporales? Yo me quiero levantar los pechos Bueno Ahora sí Apaguemos todo Ambientemos por favor El estudio mayor del canal Vos anda atrás de la cortina Que nunca ¿Te cagaste? Qué ruido raro, ¿no? Qué ruido raro Estaba el abuso La silla El abuso El abuso Perdón, llamaron de casa de gobierno Dice que la cortemos Epa ¿De dónde? De casa de gobierno Que por favor Basta de pegarle a la política Cerruti ¿Llamó Cerruti? Nadie nos va a cerrar la boca Ya Ya Llamó Cerruti Estamos en 5-2 Muy bien Bueno Vamos Vamos atrás ¡Esta gente! Señoras, señores Bienvenidos a la Kermés de los Viernes Basta, Babi El hombre que conquistó Miami El hombre que es candidato al Oscar El hombre que tiene un globo de oro Por contrafuego Basta, boludo Terminada El hombre que la descosa en televisión En el teatro En el cine Señoras y señores Con ustedes en A24 El John Travolta De A24 Babi, chicos, par ¡Babi! 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 ¡Es Mick! ¡Es Mick! ¡Es Mick! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Babi! ¡Es Mick! ¡Es Mick! ¡Es Mick! ¡Mick y Mau! ¡Es Mick! Bueno No, perdón No te vas el pelotudo Me cortaron el odio justo Me cortaron el odio justo Me cortaron el odio justo Hoy estamos trabajando para Beto Casera Estamos trabajando No Beto nos tenía que dar una guita Abrazo Y a todo el equipo Por repetición Bueno, hoy es viernes La verdad que Lo único que voy a decir Es una cosa Que creo que el canal Le va a dar bola Toda la semana Nos gusta divertirnos Que usted se divierta Que la pase bien Pasta de baldazo de mierda Si ya sabemos lo que pasa ¿Para qué nos vamos a contar? Hay que buscar soluciones ¿No? Pero Hay una cosa Que es urgente Y necesaria Es hoy Es parecido A una transfusión de sangre Y estoy hablando muy en serio Porque la gente Dona riñones Pero no dona sangre Y donar sangre Es donar vida Hay gente llorando En las calles Y no es joda Porque quedaron en la calle Hay un día Que por este plan económico La gente se despertó En la calle En la ruina Cantidad de pibes Cantidad de viejos Cantidad de tipos Laburantes Que no pueden pagar alquiler Gente que gana Dos gambas Y paga 150 de alquiler Y no le queda Hoy mi hijo me pasó Y ojo Que mis hijos No son indigentes Laburan las mujeres Laburan ellos Laburan Laburan No van a la 9 de julio Con la gorrita De la agrupación Pelotudos anónimos Y dicen Ey mi lo merezco Mi lo merezco No, no Laburan Se rompen el horto Todo el día laburan Bueno Dos libros 12.000 mangos cada uno Cuatro cuadernos 1.400 cada uno El uniforme 35.000 mangos Y eso que mi nieto Va a un colegio parroquial Que es muy bueno Es excelente Es el mejor de Zona Norte Pero es barato Porque es parroquial El Fátima Que es el que El que va Casi todo Martín Porque si no te deje ir Al Fernández College Instituto Pero no Esto no Este es un colegio Muy bueno parroquial Pero cuesta una fortuna Y me digo Mirá papá Los libros Las mochilas Los útiles Es increíble Lo que se gasta A eso sumarle El doble de alquiler Que le vino Y a eso sumarle Que los sueldos No subieron Para nada En proporción A los gastos Que la gente tiene El fama La payasada de Fernández El por las dudas La gente La gente Sube El que os quiero Sube porque Es malo el que os quiero Alberto es bueno El que os quiero es malo Sube por las dudas Claro el que os quiero Paga alquiler Municipalidad Renta Si tiene un autito Donde lo estaciona Se lo lleva a la grúa Y le cobran Si tiene la suerte Que no lo matan los chorros Como pasó en Robo Mejía Que quedó en la nada Entonces Alberto Fernández Con una displicencia total Del típico tipo Que no hace nada Dice El famoso por las dudas Que aumenta todo Porque el verdulero Es un hijo de puta Que agarra la naranja Y dice Yo la dos pesos La cobro cuatro cincuenta No tiene viáticos No tiene naranja podrida No tiene luz No tiene impuestos No tiene empleados ¿Entendés? Un gobierno Completamente insensible E inútil De inútiles Que lo último que hicieron Fue esta patada En el medio de los huevos Que pegaron como Messi Con más o menos Cincuenta metros De carrera Y que nos dejó Todos arrodillados Porque Los que tenemos vivienda Tenemos que ayudar A los que no tienen Entonces cuando te llama Un hijo O un amigo Vos pensás En lo que ganás Y decís Yo no me puedo Si que no Porque la verdad Que lo que me está pidiendo No es mucho para mí Pero es todo para él Esta semana Empieza la gente Que volvió de vacaciones Merecida Y se encuentra En la calle Porque le vencen Los alquileres Hoy me hablaban De las inmobiliarias ¿No? La inmobiliaria Te cobra un porcentaje Y la inmobiliaria Te cobra Y decís ¿Para qué querés inmobiliaria? Y Porque como no hay ley Y no hay justicia Si te ocupan la casa Alguien se tiene que hacer responsable ¿Y vos te creés Que la inmobiliaria Se hace responsable? La inmobiliaria Si te ocupa En el departamento Y bueno ¿Qué sé yo? Vos dejaste abierto No sé Hablemos con los dueños Pero es un chorro de guita La inmobiliaria Y todos los meses Todos los años La renovación del contrato Tiene que volver a pagar ¿Y vos sabés Lo que es para una persona Que gana bárbaro 250 mil pesos por nueve Bárbaro Pagar 200 de alquiler 150 de alquiler ¿Vos sabés lo que es Para esa gente Tener que pagar Mucho más De la mitad del sueldo Y que empiecen Los chicos del colegio Y mi hijo tiene uno Mirá lo que tienen Tres, dos ¿Qué plan económico Me están hablando Muchachos? A ver Explígamelo por favor ¿Qué queremos? Quedar bien con el fondo ¿Qué queremos? Demostrar que nos cierran Los números a fin de mes Para que todos digamos Que viene Bajó la inflación ¿A costa de qué? A costa de la muerte De mucha gente Del hambre de mucha gente Y a esto sumémosle Si querés Los remedios De los jubilados Y la mierda Que les pagan 60, 70 lucas por mes Vas a la farmacia Son 12 lucas Para comprar 4 mierdas Es decir que Ningún remedio oncológico Ni se le ocurra Y sale la del PAMI Y dice Le dimos bubucela A los abuelos Gorritos de estas mierdas Para que apoyen a Messi Así ganamos Cara dura Y la del PAMI Multimillonaria Veraneando En el Caribe Con el novio Y los abuelos Haciendo cola En la farmacia Esta es la realidad De una Argentina Hecha mierda Porque la Argentina No es de mierda La hicieron mierda Se la comieron los chorros Es lindo Entra con la bucela Reino con los compañeros Todo es barro Y me iría mal Si un viernes me voy Jodiendo con un secador de piso ¿Dónde está Babi? Bueno acá está Babi Hablando de la gente Pero lo que pasó ahora es terrible Recién le comentaba a Graña Flaco Que lo va a comentar En el programa de él El domingo Los alquileres La gente Se levanta en la calle A la gente le falta un mes Para que venza Dos meses para que venza Están con los huevos en la garganta ¿De dónde saco 500 600 mil mangos Para mudarme? Más El flete Más arrancar de nuevo ¿Y a dónde? Y veo como Mis amigos Los hijos de mis amigos Se van reduciendo ¿No? Vivíamos En Tigre Nos mudamos a Bulogne De Bulogne A Villadelina De acá De Villadelina A La Matanza Me acuerdo Mi hijo Federico Con este mismo gobierno Se mudó de su casa A un departamento Que tenía en Victoria Y me dijo Papá me voy a mudar ¿Para qué? Fede te muda Porque quiero juntar Unos mangos Para ver si Si pongo una empresa Que la puso Se mudó a Virreyes Entonces A la semana Me llama Un amigo Y me dice A tu hijo Lo van a secuestrar ¿Quién te habla? El chileno Rodríguez ¿No? El chileno García Lo van a secuestrar Porque justamente Se mudó al lado De la casa Un secuestrador Ahí sale Argentina ¿No? El papá Tuvo que ayudarlo A mudarse Y gracias a un amigo Jorge Ignoto Un santo Consiguió el lugar Enseguida Marta Una familia Que tengo Entonces Lo vamos a desconectar Consiguió el lugar Enseguida Y se mudó enseguida Antes que lo secuestren Él estaba en sociedad Con un gordo Que es paralítico Que en la zona De Tortuguita Es el mayor Narcotraficante que hay Un gordo Que se hizo Un cinturón gástrico Es paralítico Y entra En la 4x4 Con una ametralladora Y una 45 Y que la policía Me dijo No lo matamos En un enfrentamiento Porque si no Los derechos humanos Iban a decir Que mataron a un paralítico El gordo Estuvo 15 días preso Y ya está Repartiendo droga En la zona De Tortuguita De nuevo Están a mí En la Argentina Pero la realidad Es que yo A lo mejor Si me esfuerzo mucho Y hago mucha gira Le puedo comprar Un departamento A mi hijo Pero tengo 3 Y no puedo comprar 3 departamentos Ningún padre Puede comprar 4 departamentos 5 2 3 Y uno Para los abuelos También Porque Los viejos Alquilan Han perdido La casa Los municipios Le han ejecutado Es más Les voy a contar algo Estoy investigando Los municipios Que le están entregando A la liga De martillero La lista De deudores De impuestos De la casa Municipales Para ejecutar Y ir en el negocio Abogados Que trabajan Abogadas Dentro del municipio Llaman a ejecución De las propiedades Por deuda municipal Y le dan La lista A la liga De martilleros Para que las compren En precio vil ¿Se acuerdan Cristina? Con Lázaro Báez Que le entregaba A los que iba a ejecutar Del banco A Néstor Para que Le haga un préstamo Vil Y se queden Con las propiedades Bueno Lo mismo Hace en muchos municipios Estoy estudiando Lo de mi zona El negocio De inmobileras Que son testaferros De los intendentes Y Ahí no se pueden Hacer tres pisos Hay un decreto Que sale Que se hacen tres pisos Porque no son nada más Que chorros Lo que están Son chorros Lo que estuvieron Y son chorros Lo que van a estar Los negociados De los políticos Entonces No puedo dejar De ser Bavi Porque bailamos Con los muchachos Para cagarnos de risa Con todos los compañeros Atrás de las cámaras Porque ellos también Pagan alquiler Y ellos también Tienen miedo De quedarse en la calle Y el sueldo No les alcanza Como a ninguno En la Argentina Salvo que sea Un privilegiado Como yo Que por esas Raras circunstancias De la vida Dios me pegó Por un montón de lugares Pero me dio esta ventaja De que con tres boludeces Puedo ganar Un sueldo digno Que pueda ayudar A mis hijos Algunos amigos Papás no tengo Pero pensemos Un poco en el otro Pensemos que no hay 50% de pobres Ahora hay un 90% De gente Que quedó en la calle ¿Eh? Pichones sin nido Gente Que hoy Gracias a este plan Del orto Se tienen que reducir A vivir En una villa O al lado De una villa En un departamentito De mierda Que es lo único Que le alcanza El sueldo Y es el paso Previo a la villa ¿Eh? Porque el próximo Aumento semestral Ya dice Acá no Me presta el rancho El tipo de al lado Divino ¿Eh? Así los números Cierran perfecto Yo sabés Cómo te hago Cerrar los números ¿Cuántos ganan? ¿Cien mil pesos? ¿Cuántos son seis? Te hago la cuenta No come ninguno Ninguno usa papel higiénico No se abren malas canillas No se usa el televisor Se corta el cable Los pibes van a colegios Del estado Donde el gordo pelotudo Este de Varadel Ofrece clases Cada seis, siete meses Según el gobierno de turno Y con cien lucas Llegamos Entonces ponemos La canasta básica En ciento sesenta mil pesos Y te pregunto Cristina Alberto Mi querida Fabiola Con un ejército De spa Manicura Pedicuro Que la manicura Ojo que habla Vestuarista Modelista Esteticista Que cuando dicen Que van al sanatorio Se hacen una lipo Y se hacen toda completa Ninguna hernia de ombligo Que cuesta fortuna Y ninguno va al hospital De La Matanza Todos van al Mater Dei Le pregunto a todos estos Que encontraron la forma De vivir como ricos En un país de pobres Porque no son boludos Le encontraron La manija a la pelota Ahí está la hija de Moyano Viajando a Miami En avión privado Y como no le gustaba Lo cambió en Paraguay Y se fue en otro Y allá un crucero Por las Bahamas No son boludos Saben muy bien Cómo vivir de los boludos Los boludos somos nosotros Por eso digo El lunes que viene Va a haber mucha gente En la calle Pero no porque van a protestar Porque no van a tener A dónde volver Después del trabajo Porque no van a tener Porque no van a tener Porque este plan económico Los dejó en pelotas Porque el ajuste El 400% De Alberto Fernández Los dejó en la ruina Porque yo vivo En un lugar caro Y veo a la gente Que va al supermercado Y dice Esto y esto Lo dejo Y a lo mejor La gente tiene Para pagarlo Pero no lo quiere pagar Porque nadie Está dispuesto A pagar un kilo De papa A dos mil pesos Yo nada más Le cuento esto Que es una realidad Es una verdad Es lo que pasa De estos sinvergüenzas Que nos gobiernan De estos caraduras Que nos gobiernan De estos que viajan A la Antártida Porque tienen miedo De ir al conurbano Por favor Ayúdeme Faltan 10 meses Yo sé cómo hacerlo Echémoslo con el voto Y metámoslo En cana todo Pasando por Comodoro Pi Hagámosle pagar Los 20 años De saqueo De la Argentina Que hicieron llorar A nuestros padres Y a nuestros hijos Hola, ¿qué tal? Aquí está la estrafaralia Africana subsahariana Yo quiero en serio Una justicia democrática No corporativa No dependiente De los factores económicos Simplemente Restituir Como una señal Importante Como un aporte Importante A esto De lo que venimos Hablando Nuestras sociedades Están conformadas Con un poder legislativo Poder judicial Y poder ejecutivo Decime En el 100% De lo que es el poder El poder En un país ¿Cuánto representan Estas instituciones? Ella habla de casta Y cobra 3.200.000 pesos Cuando nuestros jubilados No llegan a los 32.000 pesos Ella habla de casta Y habla de situaciones De privilegio Cuando ella está aferrada A los privilegios Como ninguno Desde hace 30 años En el poder No estaba diciendo eso Cristina Fernández de Kirchner Hola Juan Carlos ¿Cómo está Chupapirija? Hay que darle A ese órgano Una representación popular Donde la sociedad Se vea reflejada Y representada Recuperar Una integración De la corte Que sea prestigiosa Que sea confiable Y que sea independiente ¿Qué es justicia legítima Para el país Para la justicia en general? Bueno Justicia legítima Es una asociación civil A partidaria A partidaria Nuestros parlamentos Nuestros ejecutivos Nuestro poder judicial Tantas veces cooptados Por el mercado Y por factores económicos Además ¿No? Primera denuncia Gravísima Contra Ricardo Lorenzetti Y que hoy aspira A volver a conducir La Suprema Corte De Justicia De la Nación Es pasivo Que no hay por qué dudar Lo que denuncia La presidenta La expresidenta Actual vicepresidenta Lo que denuncia La presidenta ¿Eh? No sé No sé No sé Lo que denuncia La presidenta Yo sinceramente Creo que es una falta De respeto a la sociedad Los jueces Están bastante politizados Y se van acomodando Al tiempo político Que están viviendo Van a quedar En la historia Como la peor corte Que hubo Los que más delitos Cometieron Y descubrieron Se tienen que ir Hoy Ingresar al poder judicial No puede ser un privilegio Debe ser un lugar Al que puedan acceder Todos los ciudadanos Que reúnan las condiciones Para poder hacerlo Eso también Es democratizar El poder judicial Mi opinión Es que sería caótico Que sería espantoso Que Cristina Hiciera una cosa así Definitivamente La vicepresidenta Y tal lo saben Los cordobeses Está ensimismada Con las cuestiones judiciales Enloquecida Contra la corte Y digamos Las cosas como son Cristina tiene un discurso Que por ahí Es motivante Pero la verdad Lo que ella la motiva La lleva a este nivel De casi De locura paranoica Son sus problemas judiciales Empezar a mejorar Algo que funciona muy mal Que es uno de los tres poderes Del estado Poder judicial Y particularmente La cabeza La corte suprema Y que pasó Recularon en chancletas Me parece que la desesperación Del gobierno Por de algún modo Controlar Los resultados De los fallos judiciales Lo lleva a cometer Abusos Insólitos Insólitos Estos son solo Algunos de los hechos Que tornan a esta corte De apenas cuatro miembros En un órgano Muy Pero muy vulnerable Frente a las presiones De los poderes fácticos Y mediáticos Con tantos muertos Con sus roperos No les queda más remedio Que hacer Lo que les manden Bajo pena de ejecución sumaria En titulares Y noticieros Eso no es una sociedad Se parece más a una estafa Nadie va a regalarnos nada Esto es dos años Nada más de gobierno Mirá Y seguimos discutiendo Las mismas pelotudeces Acá la señora Que hablaba De justicia legítima Se olvidó Le aviso A los servicios Que todos conocemos De los K Que están corriendo Algunos periodistas Queriendo los carpetear Tenemos los nombres De todos Nada más que eso Decía que Este Cuando Boico y Frontini Lo cuento siempre Que eran abogados De las madres Fueron por justicia legítima Como jueces subrogantes A Comodoro Pico La doctora Figueroa No la veía Una justicia muy independiente Cuando se llevaron Las causas Otesur Y Pacto de Irán Boico y Frontin No los veía Muy independientes Hoy Boico Es juez ¿No? Nombrado por Cristina Claro Por el gobierno No los veo muy independientes Como no veo independientes A Figueroa Así que Habría que investigarlo Faltan 10 meses 10 meses Yo les pido Que no tiren Porque el boomerang Vuelve con mierda 10 meses Y hay listas de nombres Que nos han perseguido Escuchado Extorsionado No tiren de las obras Déjenlo ahí Porque Vos sabés que A veces uno se siente Muy poronga Apretando a alguien Desde el periodismo Viste Después le cambia la bocha Y lo ves reptando Por los canales Otra cosa Es Este Dos años hablando Nada más que de la justicia Porque es una chorra La señora Dos años Queriendo cambiar la justicia Para no admitir Que se afanó todo Chicos ¿Qué tenemos? Y ese fue el eje Ese fue el eje De su enfrentamiento Con Alberto Digo Llegás al último año De gobierno Y no ha podido Revertir Todo el tema De las causas judiciales Que tiene Cristina Fernández De hecho le pesa una condena Es más Ya le están sospechando El generalismo Que Alberto Luisa propose Bueno Bueno Ayer el propio Grabois Dijo No queremos otro Miedoso Por no decir otra palabra Otro mediocre Dijo No queremos otro mediocre Se postula presidente Grabois Bueno Grabois Retirate Si no queremos otro mediocre Andate Porque una cosa Es ser un vivo Que vive de los pobres Como vos Un sinvergüenza Que se escude Atrás de la pollera Del Vaticano Y otra cosa Es un estadista Estamos necesitando Un estadista Para Chorro Ya tuvimos estos 20 años Pase dulce Hoy varios dicen Y repiten una misma frase Viste cuando Son las frases típicas Que lo dice uno Y lo replican ¿Por qué? Porque tienen un libreto No hizo los cambios necesarios El presidente Alberto no hizo los cambios necesarios Este gobierno no hizo los cambios necesarios Son del mismo gobierno Son del mismo color político ¿Qué cambios son los necesarios? ¿Lo necesario para el país O lo necesario para ellos? ¿Quién lo seguía? Además No te olvides que nosotros No tienen más gente Es muy triste Cuando ¿Qué es esto? Ah bueno Ahora vamos Es muy triste Cuando Buscás en una bolsa Hubo este corrupto Hubo este corrupto Hubo este corrupto No tenés más gente ¿Estás acuerdo? Esto es como los elencos ¿Viste? Aquí un poco para triunfar No hay Hoy mostrábamos A la mañana Vos hablabas de los precios El tema de los precios El tema de los alquileres Entre otras cosas La comida y demás Media docena de huevos Seis Seis huevos Nada más 330 pesos Hoy me junto No hoy Me junto con Figo El dueño de Rivadavia Donde estamos todos los días A las doce De paso a paso el chivo ¿A quién tenemos Para este horario? Nadie ¿A quién se le ocurre Para este horario? Nadie No hay nadie Que haga AM No FM FM AM No hay Saco a Feynman De acá Lo pongo acá Johnny de acá Lo pongo acá Majul de acá Acá Babi de acá Acá Nelson de acá Acá Este Leuco de acá Acá Fernando Bravo De acá Acá Ya no hay más Nos vamos muriendo Y no hay más En la política No tienen para hacer más programas Pero no porque son viejos Porque son corruptos Están todos procesados ¿A quién pongo? Rescatamos Vudú Por eso aparecen los caraduras como Grabois Aparecen estos Se llaman Intermediarios parásitos Que aparecen Y se candidatean Sin ningún tipo de De escrúpulo A presidente Bueno Pérsico Va a armar ahora Un partido político Que lo lanza el 17 de marzo Recordame ¿De dónde va a sacar la plata? Porque va a pedir Obviamente Pero ¿De dónde va a sacar Va a sacar la plata Para hacer la campaña? Empezá por ese lado Pero perdón Son trillonarios Bueno Ahí está Bueno Ahí está Tienen fortuna Lo van a investigar Pero pueden comprar La intendencia De la matanza Pérsico ¿Puede comprar la presidencia Del pibete? ¿Los van a investigar? Siguen volviendo con la búsela ¿Qué tenemos acá? Play Amenaza Longobardi Confirmada El periodista Marcelo Longobardi Está pasando por un momento profesional Un tanto delicado Lo que habíamos adelantado En A la Tarde Se hizo realidad Hubo amenaza de muerte Confirmada Por el protagonista principal De esta oscura historia Longobardi amenazado De muerte De muerte Pero no por un anónimo Por un empresario Reconocido empresario Radial Entre otros negocios Tenemos puentes Tenemos el nombre Del famoso empresario Sí, claro Claro, tenemos todo ¿Quién? Marcelo González Es uno de los dueños De CNN Radio Las circunstancias Que rodean A esta situación Que son muy complejas Y muy tortuosas Digamos Y que derivaron En que luego Una amenaza de muerte Que me hizo Marcelo González Hace unos días Yo le pedí a Cintia Jalson A Castoríos Que me sacara de ahí En las últimas horas Se rumoreó Que Longobardi Estaría evaluando Hacer una denuncia penal Contra el director De CNN Radio Por las amenazas recibidas Pero eso Complicaría su vida En Miami Es por todo esto Que desde la producción De A la Tarde Nos preguntamos ¿Cuál será el futuro Laboral de Marcelo Longobardi? Bueno Le mando un abrazo A Marcelo Hace 22 años Que trabajamos Juntos en Radio 10 Un muy buen compañero Así que le mandamos Nuestra solidaridad No conozco El trafondo De tanto disparate Pero Estamos al lado tuyo Y no sabemos El trafondo laboral Porque en Radio Rivadavia Que es donde Se anuncia Que va a estar Hay silencio de radio Y no soy quien yo Para hablar nada Porque no sé La verdad que no sé Es feo ¿no? Terminó con amenazas De muerte Es medio raro Sí Pero evidentemente Él lo declara Es decir No Él no miente Digo Pero de un laburo Que te amenacen de muerte A mí acá también A mí me dijeron Si no te vas Te matamos Y a vos también Hoy Piri La amenazó de muerte ¿En serio? La quiso envenenar ¿Y? Te voy a echar un polvo Te mato Es tremendo Terrible Te juro por Dios Esto va a denuncia Ahora salimos acá Agustín Rodríguez Agustín Rodríguez Nos vamos al tribunal Ya sabes Está, está La tengo adiestrada Bueno ¿Qué más tenemos? Babi ¿Me dejas contarte Lo que quieras? Un detalle Que mencionaste En el editorial recién Sobre el tema De los aumentos De el uniforme De los chicos Lo que son La mochila Los cuadernos 120% aumento 120% Es tremendo Y después El tema De el aumento De las matrículas Las matrículas De los colegios Otro tema Bastante complejo Porque ha aumentado En lo que respectaba Del año pasado a hoy A este febrero 100% de aumento Hubo un acuerdo Igual con esto De precios justos En no aumentar Más del 16% Por ejemplo Igual no alcanza Por más que no aumente No alcanza 120 100% 100% 16% ¿Pero sabés qué pasa de mí? 4% Es un montón Todo De mí Verdulería Carnicería Claro Te aumenta todo Que no aumente el cuaderno Que del otro lado No tenés No es que Hay que sudarte No aumentaron los cuadernos Te aumenta todo el resto Y te aumenta lo que quieren Lo que quieren Pero no porque Yo no se entiendo Lo que aumentan Yo estoy a favor Del libre comercio Como dice mi ley Al libre comercio En Estados Unidos A la demanda Vos compras esto acá Cuesta un dólar Acá un dólar 20 Lo compro acá Vende macete Y crece macete Acá no Acá estoy Todo erradito No no Como se llama este Que es clausura ahora Tom Molini Tom Molini Que se cree que es sheriff Va a ir de clausura A un supermercado Que le costó 100 años El tipo ponerlo Y un tipo Que está de prestado En ese cargo Va a ir de clausura ¿Quieren saber Lo que hizo Varadel? ¿Lo conocen a Varadel? Es ese Impresentable Que además de quedarle Enorme El guardapolo blanco Le queda chico Porque no me prende Miren Escuchen A ver Chicas Chicas Si me dicen Cuánto es 7x8 Se ganan esta espumita Si me dices Cuánto es 7x8 Te ganas esta espuma 28 Perdiste Chau Chicos Si me dicen Cuánto es 7x8 Se ganan esta espuma Ya Chau Chicas Chicas Si me dicen Cuánto es 7x8 Se ganan esta espumita 1 2 3 Perdiste Chau Chicos ¿Se quieren ganar una espumita? Si Bueno Me deciden 3 segundos 7x8 ¿Cuánto es? Se fue No quiere ganar 7x8 ¿Cuánto es? 1 2 3 7x8 1 2 3 1 2 3 Perdiste Chau Chicos ¿Se quieren ganar una espumita? Me tenés que decir Cuánto es 7x8 Rápido Tenés 3 segundos 1 2 3 Perdiste Chicos Chicos ¿Se quieren ganar una espumita? Si Si Bueno Me tenés que decir Cuánto es 7x8 Vos 7x8 Tenés que decir 3 segundos 1 2 3 ¿Cuánto es? 3 36 Perdiste 56 ¿Se quieren ganar una espumita? ¿Cuánto es 7x8? 56 No, perdiste vos No ¿Cuánto es 6x4? 1 2 3 Perdiste ¿Cuánto es 9x6? 1 2 3 Perdiste Chau 7x6 7x6 1 2 3 Perdiste Chau ¿Se quieren ganar una espumita? Me tienen que decir ¿Cuánto es 7x8? 7x8 nada más 1 2 3 7x8 Decime ¿Te ganar una espumita? No sé ¿Cuánto es 7x8? Perdieron No saben matemáticas Es increíble Ustedes se dan cuenta Que estas chicas No pueden llegar a ser Ni cajeras de supermercado Con todo respeto A las cajeras de supermercado Que son unas bestias Trabajando No pueden llegar a aspirar A hacer cajeras Pero menos que eso tampoco Menos nada Que hay que laburar En una mesa O un boliche Che, ¿cuánto es el pancho y la conga? ¿Eh? Sí ¿Entendés? La cultura del desinterés La cultura del desinterés No La cultura del incultura Porque la maestra Le va a enseñar Quién es Cristina No qué hace la tabla Claro Este tipo de viralizaciones Y demás Se hace Hay varios que lo hacen En redes En especial en Instagram Esto es en TikTok También En distintos lugares No, y en programas Como los escalones Porque cualquiera puede decir Sin estigmatizar Y van a lugares humildes No, no, no Van a Recoleta Le preguntan a los pibes Y también dudan En la respuesta El otro día estuve con Lagunda Le mando un beso enorme A esa gran actriz y amiga Lagunda Tuve mi cumpleaños Y le mando un beso Guido Casca Que nos ve todas las noches ¿Ah, sí? Le mando un beso Un laburante total Un beso, Guido Muchas gracias por verlo Cuando dice Está bien pero no está tan bien Nadie le preguntó Nadie le preguntó Nadie le preguntó Preocupate por tu programa El domingo Que deja mucho que desear Te esperamos un domingo Cuando quieras Te vas a mandar el móvil A tu casa Cuando quieras Te vas a mandar el móvil ¿Cuándo podemos mandar el móvil A tu casa? Cuando esté a casa Ay, planté el móvil Por favor, planté el móvil Si te veo una dirección falsa Una guardia Allá en la casa esa tomada Ahí en la avenida En el espiro Bueno, ¿qué tenemos? No, te decía Aparte de esto La preocupación Por el tema de los pibes Es porque los docentes Tampoco exigen Porque hoy exigirle A los alumnos Viste que no hay repitencia No hay amonestaciones No hay castigo Nada Bueno, ahí está el resultado ¿Y qué cuento es? ¿Y qué me importa? Matemática es una gran deuda Es una gran deuda Matemática, lengua Sí, pero matemática Es en los países que hay plata Donde no hay plata Que vas a sumar Vos le decís Soy un pibe Séptimo grado Si querés ¿Dónde queda? Chicos, pará Si quieren besar en la boca Y eso Háganlo Enfocalos Háganlo después del programa Acá están A los arrumacos Los dos Enfocalo Enfocalo Que los vea la familia Los dos mimándose En la oscuridad Qué diferente Y ahora la luz La cara le salva el culo Al Nacio Bueno, volvé Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno Karina Banfi Perdón, Mariano Karina Banfi Presentó un proyecto Radical Cambiamos totalmente Firmado por todos Los integrantes De Juntos por el Cambio Para regularizar O regular En realidad La actividad De las primeras damas Viste que Tanto que hablamos De Fabiola Yañez De los viajes Del uso del avión Menos de Antártida Todo lo que en calor va Sí, todo No se lo vaya a pronunciar No, no Fue al sur Sí, estuvo ¿No estuvo acá? ¿No estuvo acá? Bueno, a regular Justamente esa cuestión Presentó un proyecto Firmado por todos Los integrantes De Juntos por el Cambio Que no me parece mal Porque no solamente En el caso de Fabiola Sino otras En otros gobiernos También han utilizado Justamente elementos Del Estado Que no pueden hacerlo Casi todas Por eso te digo Entonces no está mal Y mirá Vos la deuda que tiene La Argentina Que no ha regularizado Justamente ese tema Bueno, la primera dama Que se llevó al Estado Fue Cristina Y cuando fue primera dama Tenía tributo de presidenta Y se comió todo lo que encontró Bueno Y antes de los Kirchner Lo mismo, ¿eh? Ha pasado siempre La de la Rúa Te voy a contar una anécdota De este canal Un día me llama Gavilán Director de noticias Gavilán Mario Gavilán Me dice Mario Pibes Pibes Te voy a explicar algo Ahora vuelve de la Rúa Y te rajan Porque a la Pertiné No le gusta tu programa Llegaron del viaje Con el Nequián Que habían hecho un viaje Me levantaron el programa Ese mismo día De la Rúa Con esa cara de boludo Y la señora Eran más sensores que esto El grupo Sushi Sí El grupo Sushi Eran más sensores Lo pérfido Que se le da de demócrata Con los hijos de la Rúa Se creían que eran Un pedo del papa Y que La mejor línea Para cosméticos del mercado Elegí Walker Walker Cosmética para autos Sí boludo Me da este pinito Me lo meto en el orto Traigan Una crema Tienen una crema buenísima Para limpiar el auto Una silicona 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 Para la rueda Un perfumito Se lo doy a la gentusa Son productos bárbaros Claro Se lo pasa Tienen una crema Que te deja el auto Brilloso Como resplandeciente Es silicona creo No Eso para la rueda Tienen una cera Callate pelotudo Tienen una cera Maravillosa Tienen un desodorante Para el auto En lata Ese quiero Claro Mirá como le gusta El desodorante Paté Philippe ¿Qué pasa? Se lo negaron a esta cabeza Que se ya no puedo Tío Che ya mandaron Todo Está todo arriba ¿Qué pasa? ¿A dónde está arriba? Ahí bajenlo Ah Ahora de bueno Aparecieron todos los bros Que no falte un tacho Que no falte un tacho Te digo porque te abro el agua De No 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 ¿Ves como lo tengo en mi puño? ¿Ves? Con una palabra sola Tiembla todo El tercer piso Es agua Que viene en lata Ya sé boludo Que no hay publicidad de eso Ya sé Me tiene harto Alejandro Me dice lo que es obvio Lo que es obvio Piri también Yo estoy ya en otro lugar ¿Cómo se nota que nunca trabajaron con George Clooney? Como mi amigo Pucho Pentasti ¿Vos sí? No Te recuerdo que Star Joyas paga 27 mil pesos el gramo de oro Están en la avenida Llegar 1551 Recoleta Pueden cotizar al instante por Whatsapp al 11 68 68 67 67 Babi se los recomienda Star Joyas Emilce vamos a hablar de tu aumento Ah Mirá Así que te espero en el Hotel Nick Está en Monte Grande En camino de cintura Claro Hasta el cinturamento de la Universidad de Loma de Zamora Cerquita ¿Vos vas para Pilar? No Te espero en el Nick En la mitad Ya me paso Tienen de todo Hidromasaje Sauna Cama solar Sillones eróticos La mejor carta de bar Ducha escocesa Y habitaciones Con pistas de Escaléctric Cuando yo iba al Telo Que era pendejo Íbamos uno que se llamaba American Donde los piojos te rascaban la espalda Y te ponían Pues escúchame ¿Solar Horte? ¿Solar Horte? Sí Camilo Sexto La canción Algo de mí Estos son los forros Mirá Estos son los forritos Que después no saben cuánto es 8x7 ¿Entendés? Todo esto lo saben hacer Parece cuando subimos al ascensor Parece cuando subimos al ascensor del canal Bueno No 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 Quiero explicar esto Dame dos segundos Vos mirá la canción Que bien hecha Está para un hotel Porque en el momento Por eso vi boludo En el momento del éxtasis Y después termina Algo de mí se va muriendo Te vas retirando con música Ya está Nah No No I'll go where you'll find it, listen to your heart